Bueno, Carlos, victoria importantísima, sobre todo por lo que consiguió Bonfil. Están ahí un punto, bueno, hoy más que nunca, sobre todo se notó la diferencia que sacaron en principio, ¿no? Sí, la verdad que es un partido muy duro, la verdad. Estamos iguales, no estamos en un punto. ¿Están iguales? Estamos iguales, estamos iguales. Ahora esperemos que nos den una manita así para adelante y vamos por el lugar que queremos. Bueno, muy importante, creo que fue clave ese arranque que tuvieron con los cuatro goles de entrada. La verdad que entramos muy enchufados, muy motivados, sabíamos que queríamos. Digamos que ganaron así, porque si no, otra cosa no se podía hacer. Bueno, es una victoria que le está demostrando que están cada vez más cerca al ganar un objetivo. Eso creo que ilusiona, ¿no? Sí, la verdad que sí. Vamos por el Ascense.